Si, después la cara, lo último Nah, esta es una serie de activación Lo único que está Uno se sentí muy largo ¿Cómo me verías a mí con el color de pelo colorado? Nah, el todo rubio ¿Qué? Raro, no sé nunca No veo muchos chicos con pelo colorado A menos que sean colos ya, viste De nacimiento ¿Por qué sabes cuando me hicieron frustrado? Ser colorado Nah, mira Nah, el rubio, el rubio va Buena iluminación Si, está bueno Si, era de las 11 creo